Bueno, hoy os voy a hablar de todo lo que nos han contado del coronavirus. Tema tabú y vídeo que no se va a extender ni difundir porque no quieren que se sepa y porque el poder mediático que lo tienen los gobiernos y las autoridades y no quieren que se difunda esto. Sobre todo el gobierno de España es el menos interesado. Llevamos un año de virus y el virus entró en España porque el gobierno le dejó la puerta abierta. Y si dejas la puerta de tu casa abierta tendrá el virus. Pero tenemos un inepto e incompetente al frente de la presidencia del gobierno que no tomó medidas, no tomó medidas hasta que estaba contagiada toda España. O sea, en Emiratos Árabes Unidos, donde estuve yo de vacaciones, estaba de crucero, pero el día 9 de marzo, sin apenas casos, cerraron las fronteras del país. En España lo tenían que haber hecho el 28 de febrero, tenían que haber confinado Valencia y Madrid, incluso por barrios, como se pedía al principio por las criticadas autoridades de la comunidad. Y no se tomó ninguna medida hasta el 14 de marzo. Y todo el mundo, todo el mundo, la gente parece que tiene memoria muy de pez, payaso, por ejemplo, como Dori, piensa y aplaudo de la gestión del gobierno. Bueno, a ver, en España no habría habido virus, en España no habría habido tantos muertos si en España hubiese habido un presidente del gobierno que hubiese tomado la decisión de cerrar el país, sí, cerrar el país, cerrar España o cerrar las ciudades de Madrid el 28 de febrero. Y esto lo sabía Simón, esto lo quiso decir Simón, y el 28 de febrero le impidieron a Simón decirlo. Y Simón se pasó al gobierno y ocultó la información y se dejó mangonear. Porque a mí Simón me caía bien hasta el 28. ¿Que por qué sé yo? Pues porque se veía cualquier persona normal, o autista, vete a saber, y que vea las declaraciones en prensa, 27, 26, 27 de febrero de 2020. Fernando Simón sabe que la decisión en aquel mismo momento era virus descontrolado, pandemia, cerrar Madrid. Si el gobierno de España no cerró Madrid es porque no quiso, porque seguramente estaba avisado. Y si lo sé yo, lo avisé, os pondré al final del vídeo enganches por aquí, y podéis comprobar que yo el 28 de febrero de 2020 avisé del riesgo de pandemia, y no soy ni virólogo, ni médico, ni científico, ni experto, soy una persona con sentido común. Bueno, como muchos, supongo, a ver, que yo sea autista o Asperger no me hace vidente. Era evidente que el 28 de febrero había que cerrar España. Y que las decisiones inadecuadas del gobierno, de Podemos y PSOE, al frente del cual hay un inepto, incompetente, que no sabe tomar decisiones, que estaba esperando ahora que la Unión Europea cerrase fronteras con Inglaterra, Reino Unido, para tomarle las medidas. O sea, ha sido incapaz de cerrar el país dos veces. Vale, puedes decir que una persona tropieza una vez con una piedra, pero dos veces con la misma piedra. El 28 de febrero España tenía que haberse cerrado, perimentalmente, cortado todos los vuelos con cualquier país de la Unión Europea para impedir la propagación de la cepa. Lo que no os han contado del virus, o lo que la gente no entendéis, que veías las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo o conciertos en Wuhan, es que en China no se ha cerrado. China no ha tenido pandemia. China ha tenido una ciudad. Una ciudad con virus. Bueno, dos. Al final se cerraron dos. Que sí, que tiene 11 millones de habitantes. Estamos hablando de Wuhan. Pero estamos hablando de una ciudad, no de cerrar todo el país. ¿Qué se cerró en China? Wuhan. Una ciudad. 11 millones de habitantes. Una ciudad. ¿Qué decía Ferreras el otro día? Bueno, Ferreras y todos los medios de comunicación. ¿Os acordáis de ver otra vez, tercera ola, imágenes de chinos sulfatando, fumigando las calles y decían a los medios de comunicación españoles, ¡Oh! ¡Vuelve la pandemia! ¡Por un muerto en un montón de meses! Pues, ¿qué había pasado en Wuhan? ¡Un muerto! ¡Un muerto! Sí, sí, un muerto. Lo tenéis ahí en el recorte del periódico. ¡Un muerto! Por un muerto, todas esas medidas. ¿Para qué? Para evitar que se propagase el virus. Sí que tenían 127 contagiados o ciento y pico. O sea, estamos hablando de ciento y pico de los contagiados. En España tenemos cientos, cientos de muertos y miles. Y no en una ciudad. En todas. Y no... ¿Habéis visto al ejército fumigando calles? No. ¿Por qué en España no toman medidas? ¿Por qué? Porque tenemos un presidente de gobierno incompetente. Que lo único que ha hecho es falsear las cifras de muertos. Esto dijimos que podría ocurrir en China. Nadie se creía que los muertos que declaraban en el régimen comunista chino fueran reales. Sobre todo porque estaban construidos aquí en el hospital de mil camas, ¿no? Nadie se lo creía. Y sin embargo la gente vio, es que vio, vimos en España. Hemos visto todos que había 30.000 muertos, 29.000 y pico muertos. ¡Pum! Un día. Y el día siguiente el gobierno nos dice que hay 27.000. Por un cambio de cómputo. ¿Por qué el gobierno de España te mintió? Pues para no decir que España era el país de Europa con más muertos, más casos y más contagios. Sobre todo por un millón de habitantes. Porque Italia tiene más... Pero superamos a Italia. Porque estamos... Estábamos ya... Superábamos a Italia. Pero mintió el gobierno de España, Pedro Sánchez, falsearon las cifras. ¿Cómo mintieron? ¿Cómo engañaron que tenían controlada la pandemia? ¿Os acordáis de la primera hora que la tenían? Mentira. No la tenían controlada. Porque controlar la pandemia hubiese sido confinar una ciudad. ¡Una ciudad! Ejemplo, Madrid. Cierras perimetralmente con el ejército Madrid y evitas que el virus se propague por toda España. ¿Qué pasó en España en febrero? Bueno, que Ada Colau, Podemos, quería celebrar el mobile. Acordaros. Esa señora quería meter a un montón de gente en un sitio cerrado y que alguien portador del virus pudiese contagiar a todos los que van allí. ¿Por qué quería hacer eso Ada Colau? Por dinero, como las decisiones que se han tomado después, que se querían celebrar las fallas. Y que se celebró, bueno, que se celebró el 8M, no se celebró por dinero sino por política de Podemos, vicepresidente segundo del gobierno. Por no tomar medidas a tiempo, España tuvo que ser confinada entera. China, una ciudad. España entera. China colorante, que es 1.500 millones de habitantes. 1.500 millones de habitantes. España confinó a 11. España confinó a 47. ¿Y qué hizo España durante 3 meses que estuvimos confinados? Nada. ¿Fueron haciendo PCRs? No, porque no había. ¿Fueron casa por casa, como en Wuhan, detectando quién tenía coronavirus? No. Nos dejaron y dijeron, bueno, pues ya no hay contagios, vamos a ver, no hay contagios. Han bajado los contagios. ¿Por qué? Porque se han muerto. El que estaba contagiado se ha muerto o se ha curado. Una de dos. Es lo único que se hizo en España. Esperar que la gente se muriese o se curase en su casa. ¿Os estáis dando cuenta de lo que estoy diciendo? Es que esto es evidente. En China iban con el bastoncillo y hacían la prueba por tal por tal a todo el mundo. Entonces consiguieron un día y dijeron, ah, pues ya no hay casos. Y salieron a la calle sin mascarilla a celebrar conciertos y bailes. En España no ha pasado eso porque no se han tomado de medidas. Porque el gobierno de España no ha tomado de medidas porque son unos ineptos, inútiles e incompetentes. Y como no han tomado medidas, pues de que abrieron en verano, si había una persona contagiada, esa persona contagió a todos los que estaban a su alrededor y segunda ola. Por si teníamos poco, con el virus que teníamos en España, que no habíamos controlado, que todavía había, no sé si 100 casos o 100... Los pocos casos que había, por cada 100.000 habitantes estoy hablando, eh. Que había, o sea, son casos. Ahora son 1.000, pero antes eran 100. La ola no desapareció. Bajó. Bueno, dejaron venir a gente de fuera. Abrieron los aeropuertos. ¿Por qué? Porque de Canarias quería turismo. Que, por cierto, han tenido inmigrantes con pateras. Permitir. Yo pensé que los inmigrantes verían televisión. Y que no iban a venir a un país contagiado de virus. Sobre todo España, que es el mayor contagiado de toda la Unión Europea. De la primera ola. Bueno, pues han llegado decenas de miles de personas contagiadas a España, por si teníamos poco virus aquí, por los aeropuertos. ¿Por qué? Porque no se ha hecho PCRs a nadie. Hasta el otro día. Que, por cierto, la PCR no sirve. No sirve porque es una foto del momento. Te detecta en ese momento si tienes carga viral y además con bastantes fallos. O sea, haces una prueba a alguien. En este momento que le hacen la prueba da negativo. Pero puede estar enfermo. Esto lo han dicho los médicos, los científicos, los virólogos, todos los expertos. Esa persona viene de Inglaterra, del Sudáfrica o del país que venga, ya con el virus. Está aquí cuatro días, como no hay cuarentena obligatoria ni nada. Desarrollé el virus, contagió el virus, expandió el virus. ¿Qué le dijimos toda la gente con sentido común al ministro Villa y al presidente del gobierno? Bueno, ya cabreado yo, el 21 de diciembre, cierra las fronteras. Cierra las fronteras quiere decir cierra las fronteras. Es que, más sencillo, cierra las fronteras. ¿Y qué pasa cuando llega Filomena, el temporal este de Niíme, que aisló Madrid? Que el aeropuerto de Madrid-Barajas estaba así. Pero ¿cómo en plena pandemia, confinamiento perimetral, incluso confinamiento municipal, confinamiento provincial en algunas autonomías y en algunos peor municipios, cómo si no puedes salir tú de tu propio municipio al municipio del lado? ¿Cómo permite el gobierno de España que sigan viniendo vuelos internacionales? Pero ¿visteis todos cómo estaba el aeropuerto Madrid-Barajas en pleno temporal de invierno? Bueno, pues como no han cerrado los vuelos, vino la cepa inglesa. Y la cepa inglesa es la que está dando la tercera ola. No son los contactos sociales, ni las reuniones de Navidad, que no te mientan. Que no, que no se lo cree nadie. Cualquier persona, mira, Simón tendría que haber dimitido ya va meses. Es que no le quieren ni los expertos, ni los científicos, ni los médicos. Porque ese señor no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Que no era, la mascarilla no era importante, no era obligatoria, no era imprescindible, igual en algunas ocasiones, y que la cepa inglesa no... A ver, si todo el mundo ha dicho que la cepa inglesa es súper contagiosa, el gobierno se hubiese tenido pelín así de sentido común, hubiese dicho el mismo día que se dijo, en diciembre, cierro, cierro todas las fronteras, cierro todas las fronteras con Inglaterra, pero todas, todas, todas. No solo para vuelos de ingleses, no. Que quieres venir de español a pasar las Navidades de Inglaterra a España, no. Ni que estés trabajando, ni que estés estudiando, aunque hayas un año que no has visto a tu familia, porque la gente de aquí no hemos podido, confinamiento perimetral, ir a pasar la Navidad a la comunidad autónoma de al lado. ¿Por qué? Para no portar el virus. Y sin embargo, ha permitido, ojo, que esto es muy grave, el gobierno de España ha permitido vuelos, 400 vuelos, de cientos de vuelos, de Inglaterra a España, que sí que tiene PCR, pero la PCR no sirve. ¿Por qué? Y han traído la cepa inglesa. Y que si por cosa económica, la gente de la línea de la Concepción tiene que trabajar en Gibraltar, vale, pero confinamiento perimetral a la línea, que no salga ni entre nadie de allí, porque Gibraltar, inglés, cepa, inglesa. ¿Qué ha pasado? Que la cepa inglesa es súper contagiosa. Y este es el pico de la tercera ola, la supercontagiadora cepa inglesa. Que no es discriminar, a ver, ¿qué ha hecho Inglaterra, Reino Unido, cuando ha sabido lo de la variante sudafricana? Cerrar fronteras con Sudáfrica, cerrar vuelos, cepa brasileña también, cerrar vuelos, cerrar vuelos. O sea, Inglaterra, pum, 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 medida. Y en España todavía seguimos recibiendo gente, vuelos internacionales. Y ha dicho ella que no le importa, que bueno, va a dimitir ya para ser presidente. O sea, que, bueno, no, que no le importa, me imagino que le importará si hay muertes. Pero dice a Simón que no va a ser contagiosa. O sea, que sí. Y a más contagios más muertes. Es que esto es evidente, es lógico. Es una regla de tres. Bueno, pues ya no sé para qué hablo porque nadie me hace caso. La tercera ola es por la cepa inglesa. Y ahora tenemos la brasileña y la sudafricana. Y no han cerrado fronteras. Un presidente competente, una persona competente al frente de un gobierno, de un estado, habría cerrado fronteras. Que sí, que se te ha podido colar alguien porque no has cerrado. Hasta el 21 de diciembre no has cerrado fronteras. Pero sabiéndolo, y el 21 de diciembre ya habían cerrado 20 países, sabiéndolo y no haciendo caso, es incompetente, ineptitud. Y claro, como la fiscalía es del gobierno, no va a... Ni Podemos ni Pedro Sánchez van a pagar nunca nada. Ya puede haber 100.000 muertos como 500.000. Como 4 millones. ¿Por qué han muerto 4 millones? Porque alguien no cerró una puta ciudad. Porque no hizo 3.000 putas PCRs. Porque no confinó y puso en cuarentena a 3.000 aficionados del Valencia Club de Fútbol. Por eso se expandió el virus por todo el país. Y porque luego llegó a Madrid y no confinaron Madrid. Si hubiésemos confinado dos ciudades, hubiésemos evitado el 90% del virus en España. Si hubiésemos cerrado vuelos con Inglaterra, hubiésemos evitado el 90% de lo que está pasando ahora en España. Pero como no hay nadie competente, todo el gobierno es ineficaz, inepto, incompetente, pues se han dejado que se expanda la cepa inglesa. Y la cepa inglesa, por cierto, dicen que se... con la vacuna, ¿no? Pero la cepa brasileña y la cepa sudafricana dudan los expertos y dicen que no. O sea, no. La vacuna, no. Cepa sudafricana, cepa brasileña. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. O sea, dicen los expertos que no. Que, por cierto, yo me plantearía tres preguntas para terminar. Una. ¿Por qué, si estamos confinados perimetralmente, sí? ¿Por qué, si estamos confinados perimetralmente, siguen viniendo vuelos internacionales? Que me lo expliquen. Si no puedes ir... No hay movilidad, incluso en Madrid, entre zonas de salud. ¿No puedes ir de municipio a municipio? ¿Por qué se permiten vuelos internacionales? ¿Por qué no se han cerrado fronteras con países? Sobre todo, que se sabe que hay una variante del virus mucho más mortal. Dos. Si sabían los médicos, expertos, científicos, que el uso de las mascarillas nos iban a proteger de la gripe. ¿Por qué se vacunó a la gente de la gripe? ¿Hay alguna trama farmacéutica detrás para vender vacunas de la gripe cuando sabes que no va a haber gripe en España porque lleva todo el mundo mascarilla por el coronavirus? A mí que me lo expliquen. Y tres. No soy negacionista, pero a mí me pone en serias dudas, muy en serias dudas, lo que ha hecho Pfizer. Si tú tienes una multinacional farmacéutica que tienes vendidas millones de dosis, cuanto más dosis vendas, más dinero haces, más rico te haces. Y de repente, Pfizer paraliza su producción. Solo hay dos explicaciones. Una, que han descubierto que la vacuna no sirve para nada. O dos, que han descubierto que la vacuna tiene efectos secundarios, malignos, mortales o peligrosos. Y para tomar una farmacéutica, una compañía, una medida de paralizar o ralentizar su producción, tiene que ser algo muy grave. Porque incluso una... Hay una película de ello. Una marca famosa de neumáticos. Había un lote defectuoso que reventaban, estallaban y provocaban accidentes mortales de tráfico. Y por no devolver el dinero a los usuarios, se silenció todo el tema. Es una película. Película. Y ha pasado con muchas cosas. Para que Pfizer paralice la producción y la distribución de una vacuna, algo muy, 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 muy grave tiene que estar pasando. Pero muy, 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 muy grave. Que la vacuna está matando a gente que se vayan a quedar sin clientes. Eso es lo muy grave. Porque creo que si fuese un efecto secundario leve, no paralizaría la producción. Porque cuanto más vendas, más millones ganas. O sea, que yo dudaría mucho de lo que está pasando. Y por cierto, todos los medios de comunicación que dicen ya, hoy que hay gente inmunizada... Mentira. No hay gente inmunizada. No. Porque la vacuna parece ser, según han dicho todos los médicos, expertos y científicos, no te va a proteger del coronavirus. Sí, que... Porque no saben si tú lo coges y lo vas a coger como asintomático, pero no saben si lo vas a poder seguir transmitiendo. Porque no se ha probado. Esto lo han dicho ellos ya. Por eso dicen que vamos a tener que seguir manteniendo distancia social y mascarilla, aunque estés vacunado. Y lo que ya decían... Y estoy hablando de la sexta noche, para los que me llaman facha, negacionista, boxero, etc. Sexta noche. Si es que yo veo la sexta noche todos los días. Esto lo dicen el médico este del Ramón, el que jale, el científico del otro médico. Y ya dudan que para la cepa sudafricana y brasileña sirva de algo esta vacuna. Dudan los médicos, propios médicos. O sea, no somos vacunas para... Y de hecho, el sábado lo decían. La cepa inglesa tiene un montón de carga viral mayor. Está contagiando y matando a gente joven. Y la vacuna... Aparte que la vacuna nunca ha sido eficaz. La vacuna nunca ha sido eficaz al 100%. O sea que siempre hay un 5%, en el mejor de los casos de las teorías, de personas que pueden estar vacunadas y puedes morir del virus. 5%. Calcula, multiplica esto por mil, por 10 millones, por 100 millones, lo que quieras. Y te sale la gente que se puede infectar, aún vacunada, suponiendo que todo lo que nos hayan dicho en la vacuna, esté bien hecho. Abramos los oídos, por favor. Y razonemos, y seamos lógicos. Este virus es mortal y está matando y nadie hace caso. Los primeros que no hacen caso y no toman medidas son los del gobierno. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Muchas gracias.